Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Clash Royale, la temporada Clashmas, temporada 42, como veis vengo preparado ya para la navidad. Vamos a ver todo lo que trae la nueva temporada y os voy a hablar un poquito, dentro de poco tendréis un vídeo especial porque como os he comentado todos los que habéis visto todos mis vídeos anteriores, va a haber actualización en breve, ¿vale? A mediados de diciembre y os voy a traer lo que puede traer. Así que muy atentos al canal, poned esa campanita para no perderos ninguno de mis vídeos y no se os olvide el pedazo de like si os gusta el vídeo. Así que chicos, vamos para el juego, vamos a ver todo lo que trae de momento esta nueva temporada porque ya os avanzo que van a venir más cositas, más cositas y más cambios, ¿vale? Bien, vamos a ver, lo primero que vamos a ver chicos, para todos aquellos que no habéis visto en la tienda tenéis esta oferta ya desde el sábado, ya la metieron antes de comenzar la temporada, ya estaba ahí esta temporada. Es bastante barata, 3,49 en vuestro país posiblemente sea más barata, ya sabéis que en Europa son las ofertas más caras, con lo cual si os gusta pues podéis comprarla. Bien, lo primero que vamos a hacer chicos es recoger nuestra skin gratis. Como os dije, en la marca número 1 ahí iba a estar la skin gratis y encima chicos, encima no nos han quitado los mil que dan siempre. La han puesto en una marca cero y en la marca número 1 tenemos nuestra skin aquí gratis. Vamos a recoger el cofre y nos dan evidentemente nuestra skin. Vamos a verla, ahí la tenemos, aspecto nueva de temporada. Incluso la vamos a poner, ¿vale? Vamos a ponerla, ahí estamos, la ponemos. Y también vamos a ver más cositas chicos, más cositas. Voy a abrir esto por aquí, ¿vale? Un momentito, ¿vale? Aquí tenemos un pequeño cofre. Vamos a ver más cosas. Camino de leyendas chicos, recogemos esto. Camino de leyendas, como os comenté en mi vídeo anterior, en la liga 4, ¿vale? La liga 4 tenéis el emote del montapuercos. Ahora podéis decir, Sergio tenías razón y Benihu se equivocó, ¿vale? Ahora sería un buen momento para decirlo en los comentarios. Yo cuando os traigo información, os traigo información oficial, que me la pasa Supercell, ¿vale? Benihu la tiene igual que yo, lo que pasa que él a veces pues dice cosas erróneas, ¿vale? Bien, yo siempre os voy a traer lo oficial y siempre lo fidedigno. Bien, también os comuniqué que en la liga 1, chicos, habría un nuevo espacio, ¿vale? Un nuevo bloque, como podéis ver. Aquí lo tenéis. En la liga 1 tenéis aquí un nuevo bloque antes de llegar a la liga 2. Y en la liga 3 pasa lo mismo. En la liga 3, como podemos ver, aquí, aquí, aquí. Tenemos un bloque y otro bloque. Antes había uno, ahora hay dos, ¿vale? Y en las otras ligas, como podemos ver, en la liga 7, 8 y 9, pues han aumentado dos escalones. Vamos a subir, a ver, ¿dónde estamos? En la 7 hay 8 escalones, en la siguiente hay 9 y en la última hay 11. Corrección que quería haceros, que me lo ha dicho algún suscriptor también, es que tenéis que ganar 11 partidas, no 12, como yo había dicho. ¿Por qué? Porque cuando entras en liga 9 ya te cuenta el escalón 1, con lo cual son 11, ¿vale? No hay que ganar 12, ¿vale? Y en las exteriores lo mismo, son 9, no son 10, ¿vale? Corrección que cuando yo me equivoco, pues también lo digo, ¿vale? Como veis tengo multiplicador por 6, así que intentaré subir bastante, bastante rápido. Y ahora, chicos, vamos con el nuevo desafío, aunque ya sabéis que tenemos el desafío, caiga la nieve. Y vamos a ver el mazo que me he puesto, porque me he puesto un mazo divertido, ¿vale? Un mazo para divertirme, aquí lo tenemos, ya sabéis que no tiene derrotas, el desafío, pero yo me he puesto este mazo con verdugo, por si acaso ponen la gente cositas guarras, como golen y esas cositas, y golen del exil, y hay fénix y todas esas cosas, pues me he puesto este mazo, que creo que funciona bastante bien. Así que, chicos, vamos a ver si lo terminamos, y os muestro cómo funciona este mazo. Bien, sí, deciros que, como os estaba diciendo, voy a traeros un vídeo explicándoos lo que puede traer la próxima actualización, que será en breve, muy pronto, ¿vale? Una actualización que va a ser súper, súper pronto, muy cerquita del día 15, ¿vale? Espero traeroslo lo antes posible. ¡Jolín! Esas bolas de nieve me han reventado. Vale, deciros que, a ver si muere ese leñador... Vale, sí, sí muere, bien. Ese mago de hielo me está ahí reventando, ¿eh? Creo que se va a venir su noble. Yo si fuera él lo metería, ¿vale? No lo va a meter, pero yo voy a meter mi barril, ¿vale? El barril mete mucha presión, ya sabéis, y evidentemente, pues, va a morir. Ahí, sus esbirros también. Voy a meter incluso mi bandida delante del... Voy a intentar el tornado. Oh, no. Voy a intentar el tornado, pero ya con eso no, porque voy a tirar el mega caballero, que me va a defender mejor todo, ¿vale? Si es que cae algún día, ¿vale? Porque no caía. Y ahora tengo el tornado para, si me tira el mago de hielo, pues, atraerle hacia mí, porque me va a encordear ahí un montón, y le vamos a intentar matar. Vale, no hemos tenido suerte, ¿por qué? Porque no le he puesto, digamos, en la dirección buena para poderle matar fácil, pero bueno. Vale, sabiendo que tiene bárbaros, ¿vale? Pues no tenemos más que hacer esto y tirar nuestro barril, ¿vale? Vale, perfecto. Voy a intentar tirar nuestro barril, porque él va a tirar los bárbaros a... Casi seguro lo va a tirar ahí. O en el barril, una de dos. Vale, ahí tenemos eso. Tiremos nuestra guapísima bandida. Esas bolas de nube me han venido muy bien para ralentizar sus... ¡Ey, mira! Vale, 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 vale. Esto por aquí, ¿vale? Esto por aquí. Esto por aquí, ¿vale? Y ahora tenemos nuestro... Eh... Bien, necesito mi verdugo, ¿vale? Bueno, esas bolas de nieve me han ido genial, como habéis visto. Madre mía, qué bien me han venido esas bolas de nieve. Ahí, por favor, mándame más. Ahora tenemos aquí nuestro megacaballero, porque no tiene... No tiene los bárbaros, con lo cual esto es muy bueno. A ver si tiraría... Vale, ahí está. Tiramos todo ahí. Mi megacaballero creo que va a llegar a torre. Mi bandida también. Todos felices. Tiramos aquí mi verduguito, por si le da por tirar su noble. Y ahora necesitamos esto, porque evidentemente él va a tirar su noble. Y yo voy a tener que tirarlo hacia atrás, para que no me haga daño, ¿vale? Ahí estamos. Perfecto, ¿vale? ¿Eh? Esa bandida va a impactar, casi seguro. Bueno, 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 bueno. No ha impactado. Pero, pero, pero tenemos nuestro megacaballero. Nuestro barril, que espero que llegue, que el megacaballero se entretenga. Ahí, con sus... con sus bárbaros. Y llegue mi... Ahí estamos. Uy, pero tiene zap. No sabía que tenía zap, chicos. Vamos. Esto por aquí. Esto lo vamos a dar hacia atrás, para que no llegue a golpear. Y intentamos meter nuestro barril. Ahí, ha pegado, ¿eh? Vamos a ver. Ese lanzadardos, para mí, es un grave problema, ¿eh? Eso pega. Uy. Vale, 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 vale. Metemos esto por aquí. Esto por aquí, la Fénix, ¿vale? Tenemos que intentar que no pegue su... Vale, vale, esta. Esto por aquí, perfecto. Le tiramos hacia atrás, para que no pegue. Vale, genial. Tiramos esto por aquí. Vale, él está teniendo muchos problemas, como podéis ver, con... Vamos a tirar esto por aquí. Nuestro verdugo. Perfecto. Nuestro barril, porque va a venir el noble, ¿vale? Nuestra... Esto por aquí. Y esto por aquí. Ahora no tiene el zap. Con lo cual... Bien, bien, bueno, ya está. Ganamos. Como veis, paciencia, chicos. Paciencia, paciencia. Y pensar siempre lo que tiene vuestro rival. Vale, ganamos. No ha sido fácil, pero bueno, hemos ganado. Que lo que cuentan, además, lo cuentan las derrotas. Con lo cual, pues divertiros, ¿vale? Bien, vamos a recoger el premio. Y jugar la siguiente para poder terminar ya. Y buenas cosas. Vienen en esta temporada, ¿eh? Chicos, muy buenas cosas. Deciros que las bolas, ¿vale? Las bolas caen siempre de vuestras torres hacia adelante, ¿vale? Jope, otra vez. ¿Qué le pasa ahí al noble, chicos? Vale. Vale, esa... Uy, esa... ¿Ve a ver esa bandida? Bien, 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 bueno. Bueno, no tan bien porque ese fantasma me ha frenado a mi bandida. Y queda viva la lanzagüegos. Pero bueno, no importa. Bien, os iba a decir que no uséis en este desafío, no uséis, chicos, unidades que mueran con bola de nieve. Evidentemente, esqueletos, duendes, todo eso no lo uséis, ¿vale? Vale, no sé si va a venir el... Vale, ahí está. Tiramos aquí el verdugo. Y esto por aquí. Vale, bien, el verdugo queda vivo. Esa lanzafuegos... Uff... Me va a fastidiar un poquito. Vale. Va a venir encima para mi lado. Bien, voy a tirar aquí esto para que el fantasma vuelva para arriba. Y aquí la bandida para que intente matar a esa lanzafuegos. Ahí está. Y... Bien, 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 bien. Vaya, hombre, las bolas de nieve me han... Me han perjudicado, pero ¿qué le vamos a hacer? Ese mini P.E.K.K.A... Uuuh, parece que quería pegar. Me ha entrado el miedo y por eso he tirado el tornado, ¿vale? Vale, yo no sé qué mala suerte tengo, pero mis bolas de nieve que ando caen no les pegan a sus tropas. Yo alucino. Bien, paciencia. Como os he dicho antes, si viene el noble, tiraremos nuestra... Nuestra Fénix, ¿vale? Tiremos aquí y por aquí. Perfecto. Estoy esperando a ver si viene, ¿vale? Esto por aquí. Perfecto. Tirar esto aquí. Y esto aquí. Tiremos esto hacia atrás, ¿vale? Vamos a intentar matar todo eso. Las bolas de nieve le ralentizan. Bueno, a ver. Va a pegar una vez, pero no importa, ¿vale? Tiramos esto por aquí. La Fénix aquí. ¿Vale? A ver si cae. Que no cae, ¿vale? Por aquí tiramos esto. Voy a intentar matar a esa lanzafuegos. A ver si la mato. Mátala, por favor. Mátala. ¡No! No la mato, güey. No me puedo creer que no la mate. No me lo puedo creer, ¿vale? No. No te voy a dar ese gustazo, porque... Voy a matar esto. Perfecto. Aquí la Fénix. ¿Vale? Y intentamos meter por aquí el barril. ¡Ey! Mazo, guarrete, el amigo, ¿eh? Chicos. A ver si... Si puedo detener todo eso. ¿Vale? El fantasma con esto. Perfecto. A ver dónde tira el noble. Es que estoy esperando para ver dónde tira el noble. Ahí está. Aquella bandida llegó. Tiremos Fénix por aquí. Esto por aquí. Vale. Por aquí la bandida, porque seguramente vaya a venir el noble. Estoy esperando al noble. Ahí está. Tiramos hacia atrás al noble. Todo eso. Vale. A ver si las bolas de fuego... Vale. Bien, bien, bien. No pegues, wey. No, no pega bien. Vale. Pues ese mini peca me reviento. Porque me he gastado el elixir ahí. Y me ganó. ¡Uy! No, todavía no. Pero él tiene ahí buena. Buena. Vale, vale. Sí, me va a ganar ahora. No importa. Porque no podemos ganar esta partida. Ahí está el noble. Y el noble va a golpear mínimo una vez. Ahí está. Y si no, pues va a golpear cualquier otra cosa. Lo cual... Ah, no. Mirad. Todavía no. Todavía no. Ese lanzafuegos me está convirtiendo en un problema, eh. Se está convirtiendo en un grave problema. Vale. Vamos a intentar. ¡No, no! ¡Le he tirado mal! ¡Mal! ¡Tiré mal el tornado! ¡He tirado mal el tornado! ¡Qué mal! Pero le ha costado mucho ganarme. Le ha costado mucho ganarme. Le ha costado mucho ganarme. Bueno. Ese lanzafuegos era un grave problema, chicos. Era un grave problema. Así que no sé si ponerme... No sé si ponerme unas flechas. Sí, mirad. Voy a ponerme unas flechas. A ver, ¿me están? Aquí. Por si me vuelven a pasar este tipo de cosas, ¿vale? Vamos a ponernos aquí unas flechitas. Y vamos a ver cómo se nos da con las flechitas, ¿vale? Así todas esas lanzafuegos tan traviesas nos las podremos cargar fácilmente. El tornado... Es que el tornado me gusta, ¿vale? Vamos a poner aquí... ¡Tiré, tiré, tiré, tiré! Vale. Tenemos esto por aquí. Vale, no pasa nada. Tenemos muchas tropas ahí. No voy a sacar nada más. Y la... ¿Veis? Aquí tenemos otra. No sé qué le pasa a todo el mundo con la lanzafuegos. Pues la matamos fácil. No hemos matado a los dos de chiripa, ¿eh? No hemos matado a los dos por suerte. Bueno, ahora matamos a eso. Bueno, no sé si eso será... Tengo el barril, ¿vale? Si es un glove bait. Ahí está. Vamos a matarlo. Perfecto. Y ahora mismo... Pues no sabemos si tiene torre infierno o no. Vamos a sacar aquí esto. Vamos a tirar aquí esto, ¿vale? Porque el verduca lo defiende muy bien el barril, ¿vale? Porque mirad, cuando vuelve el hacha, lo mata todo, ¿vale? Matamos esto por aquí. Vale. ¡No, wey! ¡Madre mía! Vaya paliza me han dado esas bolas, ¿eh? Vale, vamos a esperar que llegue el lanzadardos para poderlo matar. Ahí, ¿vale? Aquí matamos todo. Perfecto. Vale. Como os he dicho antes, las bolas siempre caen más o menos en el centro, ¿vale? Vale. Más o menos siempre caen en el centro. Como veis, siempre caen en la zona del puente, ¿vale? Voy a tirar aquí el verdugo. Para defender eso. Perfecto. Va a tirar el... A ver si le tira el duende. No, no le tira. Vale. Pues no lo tires. Pero... Yo voy a tirar la bandida por aquí. No sé qué estructura tendrá, ¿eh? Es que tiene que tener estructura, seguro. Vale. Vamos a acumular aquí unas cuantas tropas a matar todo eso y yo creo que... Ahora sí, ahora le hacemos mucho daño porque creo que no tiene la bandida. Digo la bandida. La Valkiria. Y creo que le vamos a hacer mucho daño. Ahí está con nuestra bandida. Y le reventamos, ¿vale? Muy bien, muy bien. Esto ha estado muy, muy bien. Y... Vamos a tratar de atraer todo por aquí para matar eso. Tenemos Barril. O sea, si nos gana con Lockbait, chicos, vamos, me retiro ya, ¿vale? No nos puede ganar con Lockbait, ¿vale? Vamos a tirar esto por aquí. Esto por aquí, ¿vale? Voy a intentar... No, iba a intentar matarlo. Matamos eso por ahí. Vale, esto por aquí. Voy a matar... Vale, no he matado nada. Habéis visto que no he matado nada. Pero bueno, he tirado eso para que tire la Valkiria, ¿vale? Vale, tiramos desde atrás esto. Perfecto. Y ahora voy a matar todo. Aquí. Perfecto, ¿vale? Eso no... Bueno, sí, sí me importa, ¿vale? Pensé que no me iba a importar. Pero sí, sí importa. Y aquí tenemos esto. Con lo cual ese Mega Caballero va a llegar. Perfecto. Vale. El Mega Caballero está pegando un torre. Vamos a tirar esto por aquí. Flechitas aquí para matar todo eso, ¿vale? Ahí tenemos esto. Con lo cual no hace ni falta. Vamos a tirar aquí esto. Perfecto. Esto por aquí. Fénix. Vale. Verdugo. Tornado. Para traer todo eso hacia atrás. Eso es. Y ahora no tiene, ¿vale? No tiene. Vale. Flechitas por aquí. Tenemos esto por aquí. Vale, ya. Voy a intentar ganar ya con las flechas. Y se acabó, ¿vale? Vale, esto por aquí. Que no, güey. Que no. Mirad. Con el Tornado. Vale. Que no. Te voy a ciclar las flechas y se acabó. Y ya no me vas a ganar. Tiramos esto por aquí. Vale. Esto por aquí. Vale. Matamos todo. Flechas y ganamos. Uf, pues nos lo ha puesto difícil, ¿eh? Pero al final hemos conseguido ganar. Bien. Yo creo que las flechas están bastante bien. Y creo que son bastante vitales como veis. Si te ponen tropas así pequeñitas. Pues para matarlas puedes sufrir. Vale. Pues recogemos el premio que no es gran cosa. Pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? No. No. No hay derrotas. Pues es todo gratis. Con lo cual. Pues. ¿Qué vamos a hacer? Bien chicos. Hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Que le deis un pedazo de like. Cualquier cosa me preguntáis aquí debajo en las... En la... En los comentarios. Seguidme en mis redes sociales. Y nada más. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chau! ¡Chau!